Bienvenidos amigos a este Café Consciente. Estamos hablando de cómo lograr atención, cómo lograr que nuestros alumnos quieran venir a nuestras clases. Cómo hacer eso que todos nosotros queremos, ¿no? Cómo queremos llamar la atención y que nos miren y que aprendan. Bueno, aquí estamos hoy con Javier Jaido con 20 años de trayectoria y te vamos a compartir las mejores claves que hemos estado hablando en este Café Consciente. Quedate en este video. Gracias Marcos por la invitación. Uno de los retos más frecuentes para un docente es encontrar la fórmula para motivar a los alumnos a aprender. Con motivación todo es fácil en el aula. Podrías involucrar más a los alumnos en los proyectos de clase, generar más debate. La participación es un factor muy importante para hacer que el alumno se sienta cómodo en clase. Cuenta la mitología de Pygmalion que este era un príncipe y buscaba a la mujer perfecta. La mujer perfecta con quien casarse. Entonces comenzó a esculpirla en un trozo de piedra. Día a día fue dándole forma a esa roca según la imagen que el príncipe tenía de lo que era una mujer perfecta. Logró finalmente una figura cuya belleza superaba aún a su propia imaginación. Dio a esta el nombre de Galatea. Era una escultura bellísima de la cual fue enamorándose cada día. Al ver esto, la diosa Venus dio vida a la estatua haciendo ciertos los deseos de Pygmalion. Esta figura mitológica ha dado lugar a un concepto fundamental en psicología que fue observado por Robert Merton y que hace referencia a la idea de que lo que un juicio puede lograr en la realización de un acontecimiento. Dando lugar en muchos casos a la llamada profecía autocumplida o autorrealizada. Es decir, se llama efecto Pygmalion al hecho de que los juicios que tenemos sobre las personas, cosas, situaciones e incluso nosotros mismos tienden a convertirse en realidad. Invitar a los estudiantes a participar en clase, que realicen comentarios verbales, que se involucren en la conversación. Involucrarnos nosotros mismos en la conversación promueve una adecuada comunicación entre profesor y estudiante. Una manera de hacerlo es a través del planteo de dudas, preguntas, proyectos en clase, comentarios, inclusive que realicen fuera de clase, como manejo de correos electrónicos o plataformas educativas. Todo eso es importante para que el alumno se sienta implicado en el proyecto de aula, en el trabajo de su educación. En vez de darles solamente apuntes y ejercicios, aprendan por sí mismos. Darles la autonomía para que escojan dónde y cómo obtener los conocimientos. Si les dejas afrontar el reto de su propio ritmo y en la propia secuencia de lo que ellos quieran, irán más allá de lo que se proponen. Definitivamente es una forma de motivar que ellos se encuentren en el conocimiento conforme ellos lo entiendan. En uno de sus experimentos, Rosenthal y Jacobson tomaron al azar una serie de alumnos de una escuela y dieron sus nombres a los profesores, informándoles falsamente que en los test habían salido superdotados, cuando la realidad era que habían salido simplemente más o menos normales. Lo sorprendente fue que al cabo de ocho meses, dichos alumnos obtuvieron un rendimiento escolar realmente de superdotados. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que la expectativa de los profesores y cómo se habían relacionado con dichos alumnos había facilitado, estimulado el aumento en el rendimiento de los alumnos. La predicción de Rosenthal probó ser correcta. Al darles información de que ciertos estudiantes eran más inteligentes que otros, sus profesores se comportaban inconscientemente de manera que el éxito de estos estudiantes se viera facilitado. Las personas que tienen expectativas positivas de sus hijos, alumnos o colaboradores u otras personas en general, generan un clima socioemocional más cálido en el grupo. Además, entregan más información, dan mejor retroalimentación sobre los resultados alcanzados y ofrecen las mejores oportunidades para este grupo. Los alumnos usan su talento sin restricciones, desarrollan su creatividad y promueven cosas por curiosidad o diversión. Puede parecer que se pierdan en el tiempo, que no se avanzan, que su conocimiento es muy variado y que se pierden en el camino cuando uno les enseña. Por eso es importante que ellos entiendan el propósito de por qué tienen que aprender lo que uno les está enseñando. Los alumnos trabajan mejor cuando comprenden cuál es el propósito detrás de un proyecto de aula, de un trabajo en clase y especialmente ven su utilidad dentro de su futuro profesional si llegan a asociar. Por eso es importante explicar a un alumno por qué debe aprender derivadas en matemáticas o cuando desee ser pianista o puede ser una misión casi imposible. Sin embargo, cuando sea posible podemos intentar contextualizar un tema dentro de la vida real, asociarlo divinamente. Por ejemplo, si estamos aprendiendo estadística podemos hacer que utilicen datos reales que se interesen o datos curiosos de tal vez de un deporte o de alguna actividad que ellos quieran. Debemos buscar la forma de hacer práctico el conocimiento y no solamente teórico. Quiero agradecerles a todos por la participación en este video y agradecerles por la enorme oportunidad de poder compartir este momento con todos ustedes. Contar historias es natural en el hombre como especie y atraviesa no solo idiomas, continentes, culturas y religiones sino que además atraviesa los diferentes tiempos. La historia de la humanidad ha sido compartida durante miles de años a través de la palabra. Tan natural del ser humano es transmitir historias que constantemente evolucionan las formas de contarlas. Utiliza todos los recursos que tengas. Música, celulares, tablets, cualquier tipo de disfraz que podés improvisar en el momento, voces diferentes, porque el samurái agarró la espada y conectate con tus alumnos. Mi última recomendación es contale un cuento a tus alumnos. El mejor que encuentres. Luego, volví a este video y contanos tu experiencia. Pregunta. ¿Qué estrategias utilizás o utilizaste en el aula o con tu grupo de alumnos? Contanos qué es lo que haces porque queremos saber qué haces para llamar la atención y hipnotizar a tus alumnos y que aprendan, porque ese es el objetivo, ¿no? Crear mejores seres humanos para un mundo que ni vos ni yo conocemos y no sabemos qué va a pasar dentro de 20 o 30 años. Si sos alumno, contanos en un comentario. Dejá los comentarios en YouTube porque si los dejás en las redes sociales, se vuelan. ¿Qué hacía tu profesor favorito para dar esas clases que tanto te gustaban? ¿Qué hacía? Cantaba, bailaba, simplemente hablaba bien. Te respetaba y te abrazaba. Un día te escuchó. ¿Qué hizo para llamar tu atención y para cambiarte como ser humano? Listo, amigos. Mi nombre es Marcos Montivero. Soy el creador de Pensar en Grande en Latinoamérica. Página en la que te invito a que visites, por supuesto, para encontrar más información como esta y en contenidos solo para suscriptores. Solo para suscriptores. Así que te podés suscribir. Te los dejo acá arriba. Si te gustó, dale like. Y si creés que vale la pena ver este video, si querés ser el cambio que esperamos ver, como decía Gandhi, compartilo en las redes sociales. Te dejo los enlaces de la página acá arriba y más videos. Por si querés seguir viendo Café Consciente, nos vemos pronto. Y recordá que de vos depende cómo vivir. Chau, chau.